Hola amigos que tal, soy Jorge de Ferrobar.es, yo os quiero mostrar esta silla, es una silla que nos va a venir muy bien para nuestras actividades al aire libre, incluso cuando vemos eventos al aire libre, en el camping, en el caravani, ya que a la hora de transportarlo viene, lo vemos tal como viene directamente de Faika, viene de esta bolsa, que es una bolsa de transporte de nylon, que aproximadamente tiene una medida de unos 60 cm por unos 20, y tiene un peso de unos 2,400 kg, y ya montada, pues bueno, ya tendríamos así la silla totalmente montada, que tiene una capacidad de carga máxima de unos 95 kg, no va a venir muy bien para inclusive en cualquier tipo de terreno, y voy a coger un poquito la medida por si queréis saber, tiene una anchura aproximada de unos 46 cm, el largo total de ancho de abajo sería unos 58 cm, y la altura tendremos aproximadamente unos, hasta aquí, unos 45 cm, está fabricado, esto sería en nylon, y esto en acero tubular, la forma de encajarlo sería, lleva aquí, va por diferentes formas, y encajaríamos, y yo haría aquí esta pestaña, donde se encajaría perfectamente, bueno, pues ya solo sería, coger y montándola, la queremos desmontar, pues nada, cogeríamos aquí, y íbamos sacándola, y ya pues, y ya pues, bueno, iríamos desmontándola para montarla otra vez en la bolsa, y llevárnosla de nuestro transporte, se va cerrando totalmente así, bueno, espero que esta información os haya servido de ayuda, un saludo.